Música Nuevamente nos encontramos, queridos papás y queridos padrinos, para una segunda charla de nuestra preparación al sacramento de la confirmación de los niños, sus hijos, sus allijados. Vamos a reflexionar ahora lo que celebraremos, lo que celebraremos con los niños, aunque la situación que atravesamos todavía no nos garantiza un bienestar social común, sin embargo, la intención es que estemos preparados para que cuando veamos el momento oportuno de hacer la celebración de la confirmación, estemos dispuestos y sepamos lo que vamos a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar el segundo sacramento de la iniciación cristiana, la confirmación. Los sacramentos de la iniciación cristiana son bautismo, confirmación y eucaristía. Estos son los sacramentos con los que nos iniciamos en el camino cristiano. Ahora bien, recordándoles queridos papás y padrinos, ¿cuántos son los sacramentos? Los sacramentos que nos ofrece la iglesia son siete. Además, los sacramentos del Nuevo Testamento, siete, instituidos por Cristo y encomendados a la iglesia son signos y medios con los que se expresa y se fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres y por tanto contribuyen en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión de la iglesia. Los sacramentos son signos, son signos, hemos dicho son signos, y los signos, especialmente en los sacramentos, no solamente significan, sino que realizan lo que significan. Ahora bien, quiero que nos quede muy claro que el bautismo es la puerta de los sacramentos. Los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal imprimen carácter. ¿Qué quiere decir? Que solo se pueden recibir una sola vez, no se pueden repetir. Los siete sacramentos están constituidos de materia y de forma. Cada uno de los sacramentos tiene para su confección el ministro ordinario y en algún caso ministro extraordinario. A través de los sacramentos, esto es muy importante, se nos comunica la gracia de Dios. Vean, queridos papás, queridos padrinos, queridos niños, la grandeza de los sacramentos, a través de ellos se nos comunica la gracia de Dios. Son necesarios, por eso son necesarios para nuestro desarrollo espiritual, nuestra perfección y nuestra santificación. Ahora bien, dijimos que vamos a celebrar el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación que imprime carácter y por el que los bautizados avanzando por el camino de la iniciación cristiana quedan enriquecidos con el don del Espíritu Santo y vinculados más perfectamente a la iglesia, los fortalece y obliga con mayor fuerza a que de palabra y obra sean testigos de Cristo y propaguen la fe cristiana. Qué grande es el sacramento de la confirmación, por eso no hay que despreciar. Aunque el bautismo es grandioso, el sacramento de la confirmación le sigue. El sacramento de la confirmación se administra por la unción con el crisma. Esa es la materia. En la frente, en la frente, que se hace con la imposición de la mano y por las palabras prescritas en los libros litúrgicos aprobados. Así que estén atentos queridos papás y padrinos para cuando podamos celebrar el sacramento de la confirmación. Se les marcará una cruz en la frente con el santo crisma a los niños, al tiempo que se les dirá, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y que la paz del Señor esté contigo. Este es el momento culmen en que los niños quedan confirmados. Ahora bien, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, pero también administra válidamente este sacramento el presbítero dotado de facultad por el derecho universal o por concesión peculiar de la autoridad competente. Cuando el obispo no puede hacer acto de presencia porque le rebasan sus ocupaciones, entonces delega a un sacerdote que actúa en su nombre y confirma a los niños. Sólo es capaz de recibir la confirmación, todo bautizado, aún no confirmado. Esto es muy importante. Ahora bien, hablemos del don del Espíritu Santo. Mediante la confirmación se ratifica la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, porque el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y desde el bautismo quedamos constituidos como templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, si ya recibimos al Espíritu Santo, ¿cuál es el sentido de la confirmación? He dicho que la confirmación ratifica, ratifica, confirma la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Además, además, el Espíritu Santo viene a nosotros el día de nuestra confirmación, con siete dones, con siete regalos. ¡Qué gran día el de nuestra confirmación! Rápidamente, explico cada uno de los dones. Sabiduría, sabiduría. ¿En qué consiste el don de sabiduría? El don de sabiduría es la capacidad que el Espíritu Santo nos da de juzgar, de juzgar como Dios juzga, de juzgar la medida de Dios. El don de inteligencia es una gracia, es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. ¡Qué importante! El don de inteligencia. El don de consejo ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria nos impone, sugiriéndonos lo que es lícito y lo que conviene más a nuestra alma. ¡Qué importante es pedirle al Espíritu Santo actualice el don de consejo recibido el día de nuestra confirmación! El don de fortaleza es la fuerza sobrenatural, porque nuestras fuerzas humanas son limitadas, para hacer valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente adverso. El don de ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. El don de piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. Nos hace exclamar el don del don del santo temor de Dios, santo temor filial, santo temor filial no quiere decir miedo, que es el amor de Dios. El alma se preocupa de no disgustar nada, de permanecer y de crecer en el amor. Qué importante entonces el don del temor de Dios. Ahí tenemos de una manera muy rápida y resumida, cosa que los niños estudiaron de modo amplio, los siete dones, los siete regalos que el Espíritu Santo nos da el día de nuestra confirmación. El Espíritu Santo, algo más, el Espíritu Santo es quien nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho. Qué misión tan grande la del Espíritu Santo, la de recordarnos, por ejemplo, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que hay un cielo que nos espera, que entre nosotros somos hermanos. Cuántas cosas no nos recuerda el Espíritu Santo que olvidamos en el camino de la vida diaria. Para ser mejores personas, buenos padres, excelentes padrinos, extraordinarios ciudadanos, hemos de dejar al Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos inspire, nos asista como lo hizo Jesús, la Santísima Virgen y los santos. ¿Por qué Jesús fue un hijo del Padre que cumplió siempre la voluntad? Porque se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué María pudo cumplir en todo la voluntad de Dios? Porque se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué los santos que algunos, en una parte de su vida, eran grandes pecadores pudieron salir del pecado, ser mejores personas y lograr la estatura de la santidad? Porque se dejaron llevar por el Espíritu Santo. Así que, vean ustedes la grandeza del sacramento de la confirmación para lo que nos estamos preparando y vuelvo a repetirles, la situación que vivimos, pues nos está deteniendo. De tal manera que no pudimos encontrarnos para estas charlas, tampoco es posible que hagamos la confirmación en la fecha establecida, porque no queremos exponer a los niños, ni queremos exponerles a ustedes, queridos papás y padrinos. De tal manera que aprovecho el momento para suplicarles paciencia, de tal manera que cuando las autoridades sanitarias nos indiquen que podamos ya reunirnos un poco más, acordemos una fecha que nos acomode a todos para la celebración del sacramento de la confirmación. Agradezco a todos ustedes su atención, mi felicitación a los niños, mi felicitación a ustedes papás y padrinos, y por supuesto mi agradecimiento al equipo de cartonistas. Muchas gracias.